El Club Rotary Teatro Romano de Cartagena ofrece a jóvenes de entre 15 y 19 años los programas por la paz. Son intercambios con chicos de su misma edad en 100 países diferentes. Es una oportunidad para conocer otro idioma y otra cultura. Además, no hace falta ser rotario para participar. El intercambio se desarrolla durante un curso escolar. Va dirigido a chicos de 15 a 19 años. Pueden elegir el país que prefieran entre más de 100. Es el programa de intercambio que ofrece el Club Rotary y cuyo plazo de inscripción está abierto. Una experiencia con muchas ventajas que sitúa a España en el mapa. Aprenden a ver otra cultura, con otros ojos, se les abre el mundo, aprenden un idioma. Lo que se pretende es que vengan con nuevas perspectivas de vida, con otra mirada hacia el futuro y que sean embajadores de España, porque España no la conocen en muchísimos países. Los participantes asisten a escuelas de la localidad y se alojan con varias familias anfitrionas. La casa del niño que se va es la futura casa del niño que viene y lo tienes que tomar como un hijo o como una hija. Tiene que tener una habitación individual para él solo. Hay unas normas que cumplir y algunas cláusulas o cosas que tienes que tener, que tiene que aportar la familia o el perfil de la familia. Reciben alojamiento y comida y asistencia gratuita a las escuelas. Corren a cargo de una serie de gastos que dependen del país elegido, como el billete de avión o el seguro médico. Para participar en este programa no hace falta ser rotario. Esto no se hace para los rotarios. Precisamente se hace para los no rotarios. Es una manera de que ellos conozcan la organización, que hay muy poca gente que la conoce. Esto es una organización de empresarios y de personas que quieren pertenecer y que quieren hacer alguna labor social. También hay intercambios a corto plazo, de varios días y hasta de tres meses, principalmente durante las vacaciones escolares. Una experiencia con la que aprender de los demás en el extranjero.